Puente Romano. ¿Qué imprecisión del cielo, con qué cordura de ante, envoltura estelar, silbido de genista, latigazo en la sien, logística de pájaros, bóveda de aluminio, imprecación al agua que atada al friso nos revivirá, mortaja en la visión de teselas probables, podremos deshacer un lazo de oro, un antifaz de cúpulas ardiendo, la constancia embozada como una escaramuza detrás del llanto de la pedrería? ¿Puedes reconocerme? ¿Sabes cantar mi voz? Anuda el artificio a su voracidad, dame de beber luz, qué buena estaba el agua, las manos de mi padre amasando tu frente, mientras la anochecida es un telón rojizo. ¿Vienes desde tan cerca? ¿De verdad puedes tocarme? ¿Caminas mi lenguaje? ¿Soy expresión o norte, un borrador o fiebre, una sombra terida o el fagón que deslumbra en un vacío de nieve? Hay balas de mercurio embalsamando el aire, no estoy aquí, ¿no ves que la esperanza drena con metal amarillo, que las pestañas cortan el humo de las fuentes? ¿Dónde me esconderás ahora que ardo, que soy la tea que alumbra el camino gigante? Somos dominación. No hay más latidos, que la campana encinta de un amanecer frágil, que la bebida maternal del aire, bajo el sol de la esponja, su erupción inclemente en los tobillos de cada ojo de buey, de cada arco siniestro sobre el puente vigía, detective trivial de una impostura, las mujeres del dátil, bailarinas de noria, los primeros azotes contra piel de pizarra, la curtida, la intemperie, hoy respiramos la esmeralda en las córneas, el ramaje en los dientes. Cualquier paso anterior fue nuestro paso, su escarlatina de fabulación. El ungüento fulgura bajo el álbum dormido, tras la casa vacía, en su rapto de peces, quizá me reconozcas bajo el vientre de escamas, porque he salido a flote y soy la eternidad. Muchas gracias.